de guerra, aquí las condiciones es, yo pregunto, vengo con una orden, vengo con una autoridad en el nombre de Jesús, donde se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra, en el mar, en los abismos. Así que, ordeno, obedeces, expulso, sales, pregunto y respondes. No vas a dejar nada por aquí, es una destrucción totalmente de reinos, tienes que entregar absolutamente todo lo que le corresponde a esta mujer, sabes que esta mujer es una hija de Dios, te metiste en el territorio incorrecto, has estado operando ilegalmente. Entonces, dime cuántos reinos tienes contigo, ¿eres el demonio de mayor rango? ¿Eres el demonio de mayor rango? No te diré. ¿Estás frente al trono de Jehová? No te diré, no te diré. Yo te preguntaré. No te diré, no te diré. Silencio. Te lo digo. Silencio. No te diré, no te diré, no te diré. Por tu comportamiento, eres el de bajo rango, quítate. No te diré. La palabra de Dios es para obedecer a todos que estamos obendidos a la palabra de Dios. No te diré, no te diré, no te diré. Yo te preguntaré, ¿tú me respondas? No te diré nada. No hablaré contigo, no hablo, no hablo contigo, no. Tú no estás hablando conmigo, estás hablando con el Rey de Reyes. No, con él no voy, con él no voy. Con Jesús. Con él no, con él. Él está aquí. No. Y él es el que te dice ahora mismo, póstrate frente a la presencia del Altísimo. Póstrate. Vamos, póstrate. Póstrate. Dime cómo te llamas, confiesa, porque delante del Altísimo se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra, en el mar y en los abismos. Póstrate. ¿Cómo te llamas? No te obedezco. Y no te obedezco, no te voy a obedecer, no lo haré, no lo voy a hacer, no, 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 no lo hago. No, no lo hago, no, y no, y no, y no, porque yo la voy a terminar a ella, sí. Me mandaron a terminarla, a arruinarla. ¿Quién te mandó? Sabes que no sé, yo sé qué te he dicho a decir. Me hablas en español. Hablas en español. No sé, yo no sé qué te he dicho a decir. Habla en español. Hoy sé que no sé, yo no sé qué te he dicho a decir. Habla en español. Déjate de hablar lengua. ¿Quién te mandó? A mí me mandaron. ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? Aquí se metió en Venezuela. Aquí se metió en Venezuela. Se metió en Venezuela. Aquí se metió en Venezuela. De Venezuela me pidió que me han escritado, que la termine, que la arruine, que la va a vestir. ¿A quién? ¿Quién es ella? 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 ¿A qué entienden? No me llores secretivos. Porque ella tiene una riqueza retenida. Yo no la voy a soltar, porque es mía la va a vestir. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Que yo no la voy a soltar. ¿Quién es ella? Que el chaman de la llorina. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿A la agencia? ¿Una herencia? ¿A qué le corresponde? ¿Que le corresponde? ¿A qué le corresponde? O sea, lo que dice. ¿Una no me queresА ti Corey? ¿Aquí se envisione que la vayde? ¿Aquí yo no me quiero, se me querer, sé si queresan pero ¿ para qué me trajeron aquí yo no quiero estar aquí yo me quiero ir ya me voy, me voy te vas a ir cuando se le ordene irte antes, vas a restituir todo el daño que has hecho y vas a aceptar todo lo que le corresponde a esta mujer y se va a multiplicar 100 veces más vas a tener que regresar porque estás en deuda que más le tienes ay los hijos los hijos odio los hijos de la mujer porque me hace daño me hace daño ella, ella, ella ella me hace daño yo me voy yo me voy yo me voy yo me voy yo no quiero estar aquí porque te vas cuando te lo ordenen porque ¿cuántos reinos tienes allí contigo? todos los reinos están aquí ahora ahora mismo están aquí los reinos míos ¿cuáles? yo no te voy a decir nada déjame ir yo me voy yo me voy ¿cuáles reinos tienes allí? yo tengo todos los reinos son míos ¿qué te interesa? ¿qué te interesa? los reinos míos no tienes tú nada que ver con los míos ella es mía y sus hijos también son míos ¿quieres un pacto? son míos no ¿qué derecho a negar tienes? yo no sé qué ¿cuál es tu derecho a negar? yo no sé quién está ahí ¿cuál es tu derecho a negar? no, yo me voy ¿cuál fue tu puerta de entrada? me voy ¿cuál fue tu puerta de entrada? me voy yo no quiero hablar conmigo ok, me dijo para él ok, pero tengo un eco ¿cuál es tu derecho a negar? me voy a hablar de eso ok ok alto, Roger tú no te metas oye, por favor no te metas tú ok si me la pusiste a ella déjala a ella que guarde conmigo por favor yo no quiero con Roger ok, ok no, tú tienes bien con Roger no me gusta no ok ok, conmigo ok no con Roger no, por favor no con Roger no, no, no no, Roger no me... ok, escúchame ok conmigo no no, Roger no, tú no te metas sí, por favor no te metas no te metas yo no quiero contigo no me quiero sí, 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 sí sí, 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 sí o sea, yo tengo la joya pero hay que causar mucha voz ¿está bien? ¿está bien? déjame ir pues, hombre déjame ir déjame ir déjame ir ok, pero baja la voz déjame ir déjame ir silenciosamente no, no, no no, no no, no, no ¿está bien? sí, déjame ir tú me tienes aquí, prisionero no, no, no no, no, no sí, yo estoy prisionero yo te quiero escúchame escúchame, yo te voy yo te quiero estar prisionero no, no, no no, no, no tú me tienes aquí, prisionero no, no, no no, no, no no, no Me estás quemando, me salgan a la... Mira, 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 ok, saca tú, tú, no están ahí, saca tú, no, 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 porque la familia es mía, yo me la quiero llevar, yo soy el dueño, esos abadías me pertenecen, los abadías me pertenecen, los abadías me pertenecen, los abadías son míos, míos, tengo paz, Paz, paz de sangre, los abadías me pertenecen Mira, 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 escuchame, escuchame, mirad, esto es un proyecto, estamos en operación de ferplexidad No, yo sé, yo sé, yo sé, esto es un momento, yo sé, yo sé, yo sé, esto lo trabajo, yo quiero llevar, yo tengo tu museo a los abadías me pertenece Dios mio, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, me los llevo, me los llevo. Pues escúchame. Me los voy a llevar y te dejo el patatí, pero yo a ellos me los llevo, Dios mío, yo me los abadí y me los llevo. Pues escúchame. Yo me llevo todo abadí así. Es mi, por un cambio, ¿con qué me están aquí? Me maté y esto fue el mal, esto fue el mal. Este cuarto horrible, ¿qué? suelta mi lagra en tu amor, yo me quiero No quiero, yo no soy contigo, Roger No vas a negociar Tú eres un rey, tienes una corona y yo no te quiero Te odio Yo te odio Te quiero matar a ti también te quiero matar a ti también yo te mato tú estás haciendo lo que tiene un pacto, correcto? si no manchupate un tuve la gente también tú estás haciendo tu trabajo, correcto? si me pagaron, me pagaron plata me pagaron plata me pagaron yo lo destruí, yo lo aparté yo lo quité de esposo, yo te lo quité yo lo tengo viendo en sola porque la odio, la borreco ahora con esa moneda, la borreco, yo la odio si, ahora después me voy ya, ya me voy no, pero ahí, claro si mira, como han descrito en su proyecto en su proyecto, en su proyecto, en su pato de sangre ese pato no es así, a lo largo de pato yo también hice un de sangre, si 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 hay un entierro no No, no, no lo haces tú, no. No es día de negocio hoy. Yo tengo mis días de negocio. Hoy yo no quiero negociar contigo, pues. Así es de sencillo. No veo una negocio. ¿Para qué te gusta contigo? ¿Pero qué te gusta el tema de mi negocio? No. Yo no tengo negocio contigo, por favor. Oye, yo no contigo. Yo no he hecho ningún contrato contigo. Yo no. Ok. Yo no te metas en mi negocio, santo. Ellos no son nada tuyos o no te pertenecen a ti. Esa familia es mía. Me la hicieron sus abuelos. Me lo hicieron mis abuelos. Con pato, con pato, correcto. Sí, con sangre y plata. Correcto, correcto. Pero estamos, estamos de Jesús. ¿Pero estamos de Jesús? Estamos de Jesús, correcto. ¿Sí o no? ¿De Jesús? Sí, no, 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 no. Sí, 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 sí. Y Jesucristo hizo, si estamos descritos del sur, el pacto es un desnudo de Jesús. No. No, no me interesan el pacto, no me interesan, no sé, no, 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 no. O sea, tú necesitos el pacto de Jesús, ¿a tú no pongo para que el pacto es un desnudo de Jesucristo? No, no, para mí no me importa, a mí no me van a salvar, a mí que me interesa. yo no soy salvo, me importa que se vaya conmigo ella y su hijo también se van conmigo yo quiero esa familia yo los quiero ¿qué te importa? ¿qué te importa? no te importa no te importa Cristo es el santo sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí, sí ¿qué te importa? ¿cómo te importa? ¿qué te importa? ¿qué te importa? ¿qué te importa? el santo yo lo respeto yo no me importa el santo el santo ¿y ales príncipe lo que no te importa ahora mismo? ¿por qué? porque está en un día que me atento un negocio un negocio yo no negocio hoy no negocio este día no porque yo tengo los días hoy no es negocio para nadie para nadie lo que yo tengo son mío y tú no me lo vas a pero quién te trajo a meterte aquí, porfa, hombre yo no te meta te doy el permiso de que hablas déjame tranquilo tú eres un grupo, ¿no? a ti que te importa oh, sí, ¿sabes lo que importa? ¿por qué tomas de Jesucristo? ¿sabes eso? no te importa es mi hermana, ¿sabes eso? no, es tu hermana, es tu mamá, no es tu guarella ¿se sufrir tú? sí, pero tú no lo tienes no, no, no ella es negra y tú eres la joven ¿te golpeó? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ella es negra ella es negra yo me voy a comprar mira, pero para agua, por ejemplo yo me voy a comprar tú te vas a hacer yo te voy a comprar ok ¿ok? pero esta mujer la va a salir de la vez pero eso ese es negocio ¿entiendes? no, no es negocio no no, tú no es negocio es una obra bueno, pero tampoco no es porque no es porque no, porque ni a ella y sus hijos me van a ver ¿por qué? igual es todo, bueno ¿por qué? estamos ante la puta si le están en contra Tú no me entiendes, ¿no? O sea, por estar entregando, usted te la entregamos. Tú no me entiendes, ¿no? ¿Por qué? Son mis prisioneros de guerra. Yo estoy en guerra contigo. Y esto yo lo escogí. Yo soy mío. Pero el hecho Cristo en la cruz de Israel con su sangre santa. Ahí la mora está en el camino. Ahí yo no descubrí la sangre de Cristo, no. Porque es cristiana. No. Esa es el hecho Cristo. Me da miedo cuando no estaba cubierta. Correcto, correcto, correcto. Ángeles, ángeles, ángeles. ¿Me entiendes, no? Sí, yo tenía eso, ¿no? Yo sabía que me la dieron cuando ya no era cubierta con esa sangre. Y yo la voy por eso. ¿Por qué me la quitan ahora? Ellos no estaban cubiertos con la sangre. A mí me la dieron y yo los cogí. Y estos mis prisioneros de guerra, yo no las entrego. Yo estoy atrincherado, ¿sabes? Están muriendo. Estoy atrincherado. Estoy atincherado, estoy atincherado. No me entienden, no me entiende. Mi nombre de Jesús. Tú te quedó el ritmo ahí. Tú lo que estás ahí se van a entrar en un mes para la biblia. Todo se encaban a uno de esos. Tú te quedó el ritmo ahí de monóvela. No me engame por mano, con caminar. No, he fica de un hombre. Todo lo que están ahí, en un mes. Mi cabello, todo lo que están ahí, los pego. Todo lo que están ahí, lo que están ahí. No tiene la boca. No tiene la boca de la boca. No tiene su gane. No tiene su gane, yo lo que está roja. y no 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 cuando fue que hemos conseguido ese mundo fue lo que no me lo he hecho me he hecho todas las armas y yo me he hecho que antes desaparecieron todos todo también que usted tiene que actuar para ir para afuera para todos para formos el nombre de jesús el nombre de jesús yo no me voy No me voy, esta negra es mía, yo no me voy, ella es mía, llevo años de mi poder por ella, yo no lo voy a dejar de saber, porque ella la medicina, ella le dieron, me llegué ahora, dice. No te voy a ir. No te voy a ir. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Aquí me quedo en tu cuarto, entonces. No te metes tú, mi hijo, tú también, déjala ella. Estamos en la presencia del señor Jesucristo, lo llamó ante la corte celestial, vamos a ver este caso, esto es un caso como vea otra corte celestial en tu momento, que? pruebas 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 y esta mujer de Jesús correcto que bien es un pago alto preso con sus sanzas le pegaron y es un lado de su leto una espina una espina ella es una metiche escucha una sangre santa de Jesucristo llena de amor de Jesucristo fue derramada por esta mujer y murió la cruz de Calvario ¿sufló Jesucristo? ¿te hago una pregunta? ¿a Jesucristo le hizo falta algo más? no, no, pero a ella sí ¿a Jesucristo le hizo falta algo más? a ella no, pero ella sí ¿a Jesucristo le hizo falta algo más? a ella no, pero ella sí ¿qué sí? ¿le faltó algo más a ella? a ella sí ¿tú no usas que tengas propiedad de Jesucristo? no, porque me la entregaron sí a ella Jesús dijo y dijo ¿acepto a Jesús? o sea que es un tú las palabras que es invalidadas no ¿qué dice la palabra de Dios? no ¿qué dice la palabra de Dios? no lo sé que si alguien lo acepta a él lo acepta ¿entiendes? y de la mano de quien no se parará es que hay una propiedad de Jesucristo y tú sabes tú sabes la verdad yo sé cuánto te elegí no sé qué pero tú sabes la verdad tú sabes las palabras de Dios las sabes perfectamente sí las sabes perfectamente y tú sabes y tú sabes que tienes que irte pero tú no quieres yo te cuento estamos o estamos ahora bien esto depende de si fuerza quiere o no quiere no depende de si tienes fuerza o no fuerza esto depende de lo que diga la palabra de Dios porque es la única palabra que tú y yo estamos obligados a esa palabra o no lo que dice la palabra es de Dios ¿correcto? yo como usted no tengo nada personal yo como usted no tengo nada personal es esa palabra quiero escútenme yo no tengo nada esa palabra es maluca esa palabra me quema esa palabra me asusta no me queden esas palabras yo me asusta la palabra de Dios es que la palabra de dios por qué te mueres de jesucristo es el mundo que te da por la palabra de dios es la palabra de dios la sangre es súper suficiente no, por qué la palabra de dios así que no tiene todo lo que está en el nombre de jesucristo sale a ese reino su reino que ha vivido en el nombre de jesucristo otro reino que está en el palaísmo todo, todo, su cuerpo no, los pideos para dios todos, son todos todos los que están todos los que están excepto los que están en el programa de dios sale para dios ahí te voy a explicar el último número de dios el último que todos los que están en el suelo no lo que está en el suelo no lo que está en el suelo para dios de inmediato el número de dios para dios su cuerpo, sus piernas, partes íntimas todos, todos hay que responder todos se queda ahí que está el último el otro no se queda se queda apenas comenzamos la revelación todos quedan encadenados todos 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 en un momento que la presencia de dios ahora no es un juicio bueno sí sí y por eso estoy correcto bien ahora bien ahora bien ahora bien ahora bien a cristo eso fue entregado a jesuitos cual vale más el que entregamos a ti esa mujer que del mundo o cristo jesús hoy en tema de su vida y el tema de su legado cualquier que manda más es hoy vamos a comenzar es que no quiero yo estoy callado saca todo su cuerpo yo no soy agresivo yo soy macho yo soy macho yo soy macho yo soy macho saca todo desocupado yo tenía mi cara y yo hago casa yo he hecho caso aquí, aquí, aquí tú estás pecando no tú estás haciendo la palabra de Dios, hice pecado no, ¿por qué? tú te has hecho legal tú te has hecho legal no ¿no te has hecho legal tú? no, tengo, pero si es mía ok, bien, bien mía, déjame quieto ya te voy a atormentar ahora el doble tengo dolor de cabeza por favor, ya déjame te voy a explicar te voy a explicar el tormento ahora no, 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 yo quiero que tú me mandaste a azotar ahora ¿quieres no la azotar ahora? ¿quieres no la azotar? no, no ok, tú saca, ok la palabra me azotó no me la toqué, no me la toqué no me la toqué, no me la toqué saca todo no ¿quieres no la azotar? no 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 ok señor mi ley no yo no te deje sube eso señor mi rey yo no te obedezco ya te dije que no quería hablar digo te odio te mato y yo te mato pero tú no, tú no, tú no te quedas mazo hoy te estrelló hoy tú no te quedas mazo te mato yo te quedas mazo te mato ahora que se valla a ella yo te mato a mi es ahora si me la quita y y está y aumentó el momento No me voy, yo no me voy, yo no me voy, en el nombre de Jesús, ¿no tiene derecho de cara? No, pero que es mía, yo... Bien, bien, ok, tranquilo, llama a la puta mujer, llama a la puta mujer. Bueno, si, pero yo tengo esta familia y tú me das la cuña de la ciencia. Llama a la puta mujer, ok hermana, vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás. No, no la voy a dejar, no. Hermana, el nombre de Jesús, hermano, sal a flote, el nombre de Jesús, démonos para atrás. Hermana, sal a flote, el nombre de Jesús, sal a flote, el nombre de Jesús, a flote. Hermana, hermana, sal a flote. No, 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 mía, 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 mía. No vuelve más, no vuelve, ya no vuelve, ya no vuelve. para atrás para atrás en el número de su cliente Sí. Repite. Soledad su grito. Sí. Soledad su grito. Repite. Soledad su grito. Sí, sí, sí. Repite. Soledad su grito. Ella no puede. No puede. Ella no puede. Ella no puede decir eso. Ahora no, ahora no. Por eso puede ser para atrás. Ahora no. Uy, ya estamos pensando en realidad. Estamos también en el soledad. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Así es. ¿Ok? Entonces, la voz de Soledad su grito. Yo estoy aquí en la puerta, no la dejo. Bueno, no la voy a dejar. Voy a hablar como tú te llores. Voy a hablar como tú te llores. Voy a hablar como tú te llores de Jesús. No quiero. ¿Eh? ¿Qué es que te llores de aquí? ¿Qué lo tiene? Sí, déjala aquí. Deja a Cleo ya. Deja a Cleo. ¿Qué lo tiene? Cleo. Deja a Cleo. Cleo, en el número de Cleo, sal a frotar acá de ahora. Yo la dejo aquí. Sal a frotar. Sí. Sí, sí. Cleo, sal a frotar acá de ahora. Sí, sí. Sí, sí. Así es. ¡Ey, sí! Leó, ah! ¡Cleó! ¡Chau! ¡Cleó! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Ya hay que? Creo. Sí, no. Hay que estar. Vente para atrás. ¿Qué es lo que tú creas? Creo. No puedes. ¿No puedes qué? ¿No puedes hablar, creo? Yo le traigo. ¿De esta palabra? No. ¿Es un hombre? No. ¿Quizá la palabra de otro mundo? Sí. Ah, esa palabra. ¿Quizá la palabra de Dios? No. ¿Qué es el nombre de Jesucristo? Todo es un hombre. Es el nombre de Jesucristo. Es el nombre de Jesucristo. Es el camino, la verdad, la vida. Es el que dice Jesucristo. Pero ella está destinada a muerte ahora mismo con todos. Dice, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Demos el ensino que va a dar. Yo los mato. Todos los mato. Todos los mato. Yo los mato. Fue la muerte. Yo soy muerte y te voy a llevar. Muerte, muerte. Para atrás. Ella no lo suena. No. No. Te va de ella no lo suena. No. Te va de ella no lo suena. No. Jesucristo en el ejército. Bueno. Es el que está llamando. Me lo tengo y papá. Es el mío, Carlos Abadía, mi hijo. Carlos Abadía es mío. Papá me lo dio. Yo soy. Yo soy ese hombre y me lo llevo él porque su papá me lo dio. Él es de los pequeños. Es el papá sí. Hay muchos vientos legales. Yo creo que si los ganaba yo, él me lo daba y yo los andé y él es mío. Yo cargaba y él es mío y yo te la doy a ella. Pero ahora me llevo a Carlos Abadía. Ahora que coge el carro me lo llevo y lo mato. Yo lo mato a él y a la esposa y a los hijos. No mato. Mira, 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 mira. Mira lo que dice la palabra de Dios. No me digas. No, esa palabra. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿No? No. No, esa palabra. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿No? No le escucho. Así que. Llama a tu mujer. No le escucho. No le escucho. No. Esa palabra no la escucho. No le escucho. No la voy a escuchar. No. Respondió. Entonces Jesús le dijo. De cierto decirte contigo. No tú el hijo hacer nada por sí mismo. Está escuchando. Yo no la estoy escuchando. Sí. Yo estoy escuchando. Sino lo que voy a hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. ¿Entiendes Jesús? Cristo Jesús. De cierto decirte contigo. El que oye mi palabra. Está escuchando. Y cree. El que me envió. Viene mi vida eterna. Wow. Tremendo. Usted la ha perdido. ¿No? Y no vendrá la condenación. Este es lo que pasó. No vendrá la condenación. Más ha pasado de muerte a vida. Cristo Jesús. Cleo. Cleo. Hablo solo Cleo. Cleo. Hablo solo Cleo. Dice el sábado. El que mora con el altísimo. Cleo. Hablo solo Cleo. No. Cleo. No sé. Cleo. Eh... Tranquila. Tranquila. Tranquila Cleo. ¿Cleo? Vení a la realidad Cleo. ¿Cleo? Vení a la realidad Cleo. ¿Cleo? ¿Qué me pasó a mi? Tranquila. Estamos aquí el señor. Tranquila. Dime. No, yo no estaba aquí. ¿Yo se contaba aquí? Yo no estaba aquí. Sí, yo soy un lado aquí, Cleo. Cleo, mira, Cleo. Que amo al señor. Tú lo sabes. Sí, sí, sí. Tranquila, eso no tiene nada que ver. Mira, Cleo. Lo que noto, Cleo, es que esto es mucho derecho legal en ti, ¿me entiendes? Lógico que tú para entrar en un momento, ¿no? Tú para entrar en ese nuevo momento. Tú estás en Santiago, eres un día de pastora. Probó muchas cosas en el pasado, parece que... Ahora vamos a cuidar. Aquí no, no sé muchas cosas. Ok. Es clave esto porque hay mucho derecho legal. No, no obedece porque hay mucho derecho legal, ok. Ahora vamos a ver nuestra cosa. Vamos a cuidar alto, ok. Bienvenida a la realidad, mi hermano. Esta es la verdad, ok. Ok. Mira. Estamos en una oración, que es una oración de renuncia, ok. Ok. Por el fin de que hay que quitar el derecho legal a los demonios. Hay muchas cosas en ti. El derecho legal a los demonios. Quieres que estamos quitarlo. Así es sencillo eso. Por eso es que el demonio se está... Bien. Esta es clave. Esta es clave. Es clave siempre. He ido mucho en las renuncias. Como ella, Fernando. El Ministerio de Renato Coruso. Ella es más preparada, pero hay que hacerse libre ahora. No estaba preparada. Entonces vamos a hacer una oración de confisión. Ok. Lo que tú vas a hacer. Para que el demonio se vaya bien. Estás asustado, no? No. No, no. Tú lo esperabas, no? No. Tú no esperabas hacer esto. Ni idea, no? Ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni idea. El Señor es el Cristo! Es lo mantenimiento adorantes. María Jesús! Nosename a tu vida! Metro Amém! Dios Todopoderoso. windy. Y eso es lo que hay en ellos. Todo y gracias. через Dios! Tu Hijo Jesucristo. La Hijo Jesucristo. hermosas libertad. Precios. которые son la sangre. la Hijo en la Hijo Josino. remada en la cruz del calvario, eso Cristo, tú me perdonaste, y es por eso que yo perdono a todas las personas que me han hecho daño, poblado, desilusionado, humillado, despreciado, engañado, robado, y también que me perdonen por todo el daño que yo haya hecho. Jesús, te pido que perdones todos mis pecados, me perdono a mí mismo, y acepto tu gran perdón a mi vida. Padre, en nombre de Jesús, confieso que si alguno de mis antepasados o yo cometimos los siete pecados, te pido perdón, y me arrepiento en el nombre de Jesús, pecado de enojo, amargura, odios, rebelión, resentimiento, venganza, envidia, celos, pleito, duda, incredulidad, pecado de codicia, lujuria, lascivia, burguerías, avaricia, depravación sexual, impulsa sexual, homicidios, contiendas, engaños, malicias, chismes, calumnias, enemigos de Dios, insolencia, pecado de soberbia, arrogancia, orgullo, rebelión, insensatez, insensibilidad, no de misericordia, no de misericordia, pecado de necedad, de idolatrías, tomar el nombre de Dios en vano, no honrar a los padres, adulterio, robo, mentira, y todas las obras de la carne. Te pido perdón, en el nombre de Jesucristo, gracias por el perdón Jesús, lo acepto, yo renuncio a toda maldición que haya caído sobre mí, mi familia, hijos, nietos, mis nietos, hasta tercera y décima generación, yo denuncio, denuncio totalmente los pecados de mis antepasados, yo totalmente me separo de las maldiciones generacionales, y al hacerlo, quiebro el poder y los derechos legales de Satanás, en mi vida, quiebro el poder, las maldiciones generacionales, y niego permiso, en mi vida, a todo espíritu demoníaco, me arrepiento, renuncio, quiebro, y disuelvo, todos los pactos demoníacos, satánicos, por la sangre de Jesús, por el pacto de sangre de Jesús, en la cruz del Calvario, que es más poderoso que cualquier pacto demoníaco, y anula todos los pactos, me libero de todos pactos con el diablo, yo renuncio a todo voto, no santo o impío, pactos, promesas, juramentos, o ceremonias demoníacas, e impurezas, y escojo ser libre, de todos permisos, de maldiciones, del ocultismo, amén, 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 ok, perfecto, ok, perfecto, ok, bien, bien, tú también has cumplido de Jesús, que es importantísimo eso, ya hay algo más que decir de pecado, perdonado, también, ha perdonado, también hay, sí, ok, muy bien, bien, ya hay algo más que decir, así que vudú, ¿está visto? usan los dos, ahora te ponen vudú, 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 ¿yo? ¿sí? ¿nunca? ok, bien, 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 este es un mundo, ¿está visto? ok, perfecto, 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 y ve, ya está perdonado todo el mundo, estás tú bien, vas con el Señor, ahora le ponen vudú, ¿está visto? ok, tranquilamente, bien, se reposó por favor, ok, seguimos quinta, bien, está intentando un Jesús, vamos del santo, le va al Señor, ok, bueno, ok, bueno, ya hoy te demón, ¿no? ok, bueno, ya hoy te demón, ¿no? hoy es todo, ¿no? ¿qué sabes lo que tienes que hacer? ahora lo voy a hacer, ¿no? ok, bien, ya hoy te demón, ¿qué hay? Extension 2, jato, 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 jato. y volviste a mí, oye, ¡ah!, descáenzó,어verdad, porque no me dejas quiero. ok, ya hoy te, ¿no? ¿sí oítes? ¡ah, tsss,早v! ¿a, tsss, jato, oisk, bonita, ya hoy te, ¿no? porque no seguiste hablando con ella, ¡h�, pues ahora otra vez! ¡oh, ya me ha confesado, ya hoy, no! ok, sabe hoy te. y si oíte no yo sé como que es ahora concreto yo te vuelvo a dar a la fe y hablo con ella y yo me quedo aquí y llévatela a ella, yo me quedo aquí ok, ya oíte no? si, pero llévate aquí ok llévate a Cleo ok, ya oíte si llévate a Cleo llévate a Cleo llévate a Cleo no el juicio de pobretón pero que esto no el veredicto que se pare no ese abogado es mentiroso ¿es justo? ese abogado yo no sé ¿ah? ese abogado es mentiroso no, 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 tu caso tu caso no me digas nada que yo no o sea que la palabra de Dios es mentirosa no es la palabra de Dios lo acabas de decir, te caes ahí ay Pedro, ¿por qué? te caes ahí no no sé que está hablando con Cleo no ok yo te digo a Cleo cuya que me voy a emplear a mi alma ok, ok, ok ok, ok ok, tu tu reino nombre de Jesucristo el nombre de Jesucristo sabe de ahí en el nombre de Jesucristo para más profundo de la Aymah de su cumbrada de la Iglesia muerte, 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 muerte me da un cargo me da un cargo vanaciona el el nombre de Jesucristo me da un hijo de ella ok salgo de ese hijo voy a decir que le pegue un tiro no, por ejemplo él tiene el ejército no, no no, no, no voy a hacer que se mate, lo ha de matar, lo ha de matar, lo ha de matar, me voy, lo ha de matar, lo ha de matar, lo mato, le quito la esposa, le quito la esposa, me va, el ganoso para la misma, sí, pero me llevo a su esposa, me va, no, tú te vas para la misma, lo ha de matar, lo mato, lo mato, lo mato allá adentro, lo voy a matar, le voy a ver un tiro en la cabeza, yo te lo voy a dar, con su propia mano así, la sangre es suficiente, la sangre es suficiente, la sangre es suficiente, la sangre de Jesucristo, bendita 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 así que para mí todo para eso para estar en el nombre de jesucristo sale para eso la nunca es el pato que no es el pato y es un pato de sangre ahora sí aguapanero en la cruz por ella si viene de lejos y me voy a ir con las manos me llevo acá, pero me lo llevo y yo le pego un tiro ahora Usted es un brujo, ¿no? Usted es un brujo, ¿eh? Sí, de Venezuela ¿O qué brujo? Escuchame, brujo, eres humano ¿Tú tienes esposa? No, solitario ¿Tienes hijos? Tienes hijos, eso, ¿por qué? ¿Tienes hijos? O sea, ¿qué edad tienes tú? ¿Cuántos años tienes fallos? Miles, miles Mira, eso es lo mejor que tú Así que me respira O sea, que eres un demonio Tengo miedo O sea, que eres un demonio Yo caí de arriba Yo caí de arriba, me enviaron a su casa ¿Tú lo sustentas? ¿Tú lo sustentas? Sí, 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 yo soy Bien, ok, eres un demonio, ok Yo soy el demonio, demonio Amo a la familia Amo a la familia Mira, yo la amo porque no me la quito, por favor No me la quito, no me la quito Ok, esto te va a ver el perito de tu edad Ya, no Yo quiero quedarme Este demonio es inocente No, pero Por lo tanto, en nombre de Jesús, ángeles de Dios, Señor Ah, sí Es el demonio que hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que llevar la fuerza Ángeles Saquen su demonio aquí para siempre Que sean encadenados Atormentados 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 No me la quito aquí porque tienen enlace de muerte ¿Cómo? La mataré con su mamillete, era más un niño No se los quiten, a ellos no, a ellos no, hay mucha gente ¿Por qué? No, siempre por la hermana Porque me la tienen que quitar a ella precisamente, que ella es mía, que ella era este ¿Tú eres de Venezuela, no? ¿De Venezuela? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y qué? Eso a mí me relejos Me mandaron, me mandaron Y la hermana de ella fue la que me llevó a su casa Su hermana, su hermana, se llamó buena Ella me llevó y me metió Me sembró en el patio la hermana Ella me la entregó, es mía, su hermana hizo mi pacto Ella yo firmé un pacto con su hermana Y ella me entregó esa familia porque su hermana lo jodiaba Tú no te metas, lo jodiaba su hermana de sangre Ella me intentó ir a meterme en la rabia, ¿oíste? ¿O fue la hermana? Te odio porque su hermana me entregó esa toda Ella, ella y me dijo que ojela con su familia, con sus hijos Y yo le dije al esposo Yo para este señor era triste, yo no para antes, yo me metí lo más grande Y su hermana me metió en un frasco en el patio Y su casa, allá estoy, allá estoy yo Y yo su hermana me lo dijo, tú que te metes Y no eres un petiche, no eres un petiche Porque también te dios ¿Eres un petiche? Me da rabia, me da rabia Yo soy madre de Perú, ella se yo da rabia porque Tuvo un año, eso hace años, que hace años, hace años Porque su esposo no recibió a Cristo Y yo por eso me metí en ese hogar Ella vivía feliz con ese hombre, pero yo me metí, se lo quité, la bebé sin esposo, ella una sola, no tiene que la defienda, no tiene que la defienda, porque ese hombre ya no la tiene, ella se morirá sola, yo le paré de su hogar, era lindo, vivían bien, tenían unos hijos bonitos, pero yo los destruiré porque su hermana me lo dio. Su hermana viajó y me buscó y me llevó y me metió a esa casa, su esposo no era cristiano, ella oraba, ella oraba, ella ayudaba a su esposo, y yo me metí, porque él me dio permiso mío me metí, su hermano me dio. su hermana de mocho camello, su hermana y ese camello está en el patio enterrado, están enterrados, son míos y yo tengo ese tesoro, ella es un tesoro para mí ella es quien es un tesoro en mí te uno no es quise ay, yo rogerlo, por favor, no me quiten ese tesoro ella es un tesoro mío, sí, ella es mía y sus hijos son míos no, ahorita te la iba a prestar y no quisiste, ahora viene no, no, te la presto, ahora ya no, porque yo me la llevo es revancha es revancha no es revancha su hermana me, pero ahí no me entiendes una hermana de ella que se llama Buena, me la dio no, me la entregó, ella la odiaba porque te metes a donde no cabe y ella no es familia tuya, porque te metes tú son negro, me dijo, no te metas aquí este campo está minado, es un campo minado no te puedes meter, es un campo minado, está minado, está minado también ese hogar nadie me lo vuelve a mí a arrebatar y yo ya habíaster que es el hombre, ya no puedo ir más y yo ya habíamo такую ok, ¿tú no me deja la cleo? no, yo ya no, no ah, 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 ah ¿mala agua Cleo? no, ah, 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 ah Cleo, Cleo ¿cónde está Cleo? Cleo, no está Cleo, número de ex. Cleo no está Cleo ¿cónde está Cleo? no está, sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿cónde está Cleo? sí, 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 sí sí, sí, sí No habla conmigo ya, ella es prisione de guerra. ¿Ves tú, Cleo? Ella es prisione de guerra. ¿La prisione de guerra eres tú? No, ella me da duda. ¿La prisione de guerra eres tú? Llama a Cleo. Si es Cleo, tú me vas a un Cleo, saca a Cleo. Ahora no. Ven, Cleo. Llama a Cleo, no le vas a un Cleo. No, nunca, ahorita. No, ya. 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 Ah, pero ustedes siguen. Ya. Y ahora son un poco, ay, pero qué poco que llegaron, no me vencieron, no me vencieron. Ay, qué mundo que llegó este poco. Ay, Dios. Ay, me diste el recuerdo, era un trasposo. Ay, Dios, tú me diste el recuerdo. Ay, porque me diste el poco de aire, de nuevo. Para mí, monstruo, tú ven. Para mí, monstruo. Para mí, monstruo. Para mí, monstruo. Ay, era un trasposo. Ay, tú estabas negociando conmigo, ¿no? ¿Por qué, monstruo? Ángel del Señor. Llevan encadenado en el nombre de Jesucristo. No lo sigo. No lo sigo. La sangre de Jesucristo sobre él. La sangre. Libre, no fue libre. Libre. Por la sangre, padre. Encaadenado en el nombre de Jesucristo. Rey de Jesucristo. Encaadenado en el nombre de Jesucristo. Libre, no es un libre. Libre. No es un libre. No es un libre. Libre. Entoncesга. En el nombre de Jesús. La libertad, libertad, libertad en el nombre de Jesús. La libertad, libertad en el nombre de Jesús. La libertad, libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. 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 Gracias.